Y precisamente tenemos a esta hora conectado con nosotros al ex embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fuchs. ¿Cómo está? Embajador, porque los embajadores no pierden su condición diplomática, ¿no es cierto? ¿Cómo está a esta hora conectado con toda Latinoamérica a través de The News? Gabriel Fuchs, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias a usted por estar conectado. Primero quiero saber qué opinión le merecen las palabras que ha dado el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo sobre su persona. Voy a repetir el último párrafo de la carta en la que dice La decisión del Estado ecuatoriano fue la correcta y obligada por las inconsistencias, falsedades y dudas de su ex embajador que se mostró en todo instante como un operador político y no como un digno representante del pueblo argentino. ¿Qué le parecen esas palabras? Bueno, me parecen dos cosas. Primero una reflexión general que es muy importante. La diplomacia se construye para ser el último eslabón que se corta, no el primer eslabón que se corta en una crisis. Incluso en conflictos bélicos se mantienen en muchísimos casos legaciones diplomáticas para poder mantener conductos a través de los cuales se generen instancias para salir de las crisis. Acá Ecuador lo que ha hecho es exactamente lo contrario. Eso es una característica que estamos viendo seguido en Latinoamérica. Lo vimos también en Perú con la expulsión del embajador mexicano recientemente donde el primer hilo que se corta es el hilo diplomático y en general son gobiernos que necesitan mostrar músculo interno los que hacen eso más que los que tienen razones externas para generarlo. Sobre si yo soy o no un operador político, el gobierno de Lazo me dio el placer sabiendo que yo he sido un dirigente político argentino con una larga trayectoria, lo supo desde el primer momento, no sé si eso es una mengua de mi condición. Lo que quiero decir también es que ninguna de las acusaciones que el gobierno, que el canciller Urguín especialmente, ha hecho sobre connivencia mía con esa situación de fuga han sido demostradas ni siquiera fraguadas. Entiéndase lo que digo, es una ironía. Ni siquiera se ha presentado un papel, un video fraguado donde se demuestra mi participación. Han dicho que yo intenté liberar, en primer lugar, como bien dice el presidente Fernández, ella era absolutamente una refugiada del gobierno en diciembre, el gobierno argentino le concedió el asilo político en la Argentina, fundado en la Convención de 54. A partir de ahí, Ecuador, con una interpretación caprichosa de la Convención de 54, que ha permitido salvar muchísimas vidas de izquierda, derecha y centro, no es una convención que se aplica a situaciones puntuales, en la cual el Estado que da el asilo es el que decide si la condición es política. No se conversa entre los Estados si la condición es política. Por eso es una convención que está hecha, tiene ese nivel de garantismo para poder, en una situación en la que hay controversia, resolver en función de lo que el Estado que concede el asilo es lo que evalúa. Sea correcto o no, la historia lo decide, pero no, la convención es muy precisa sobre ese punto. Han dicho, por ejemplo, que yo me negué a entregar las cámaras. Bueno, yo no soy, no era citado por la justicia, y la Convención de Viena establece en su artículo 24 la inviolabilidad de cualquier información que haya en una alegación diplomática. No obstante lo cual, el primer día, la crisis duró 36 horas, entre la primer convocatoria que yo tuve y la expulsión. Les dije que iba a pedir autorización, lo cual hice con el señor Canciller, el señor Presidente, autorización para ver si se podía generar algún mecanismo de entrega a las cámaras, porque es una decisión soberana. Y de hecho teníamos una alternativa, que es larga de explicar, para entregar las cámaras, incluso inmediatamente. No, cuando yo fui con esa información ya estaba la decisión de expulsión. La custodia de la puerta de la Residencia Argentina, que es muy grande, en Quito, que tiene 3 hectáreas y 2.500 metros edificados y una sola salida, tenía un policía nacional ecuatoriano del lado de adentro y un patrullero de la Policía Nacional Ecuatoriana del lado de afuera. Por lo tanto, la responsabilidad de la fuga, o de lo que como ellos lo llamen, no es para nosotros, ella tenía decisión absoluta, ella era una asilada política, además tenía un hijo argentino. En el asilo de ella participó también un componente humanitario, que es su hijo de 12 años, argentino, y varias condiciones más que no quiero explayarme para no ocupar demasiado tiempo. Embajador, quiero hacerle algunas... Primero una pregunta concreta, a propósito de que no se han podido entregar las cámaras, pero ustedes habían desarrollado un mecanismo para que pudieran acceder a esa información de parte del Estado ecuatoriano, menciona la salida por la puerta, donde hay dos guardias ecuatorianos, tanto del interior como del exterior. ¿Está confirmado, ustedes han revisado las cámaras, está confirmado que la ex ministra salió por la puerta oficial? No, 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 yo no tengo esa información. Es la única manera de salir, igual le quiero decir, no hay otra manera de salir porque es la calle que ingresa a la Residencia Argentina. Pero por eso se puede dar por confirmado que... Es una portada que termina en la puerta de la Residencia, no hay otro camino alternativo. Ella salió por ahí, claramente. Perfecto. Tomó la decisión de hacerlo, debo decirlo, mire, cuando fue la final del Mundial, había 1.300 personas y 300 autos adentro de la Residencia. Podría haber seguido ese día. Cada tanto hay una feña de tango con 60 o 70 personas y autos que entran, podría haber seguido ese día. Esa noche hubo un asado de despedida del agregado militar, donde solo los funcionarios de la embajada, la febril imaginación de alguien, atribuyó la presencia de inteligencia cubana, diplomáticos venezolanos. No hubo nadie, nadie, sino solo la gente de la embajada, despidiendo a un camarada que se retiraba y que volvía a Buenos Aires al día siguiente. Y ella se habrá tomado eso. O sea, el momento en que se fue, no importa, porque era una decisión de ella. ¿Usted tenía una relación cercana, perdón, con la...? De hecho, el número comunica, entiendo yo, para no involucrar a la embajada. Eso le quiero preguntar. ¿Usted tenía una relación...? Cualquier información que está dando hoy la Cancillería ecuatoriana, no solo no está comprobada, ni siquiera, vuelvo a hacer la ironía, ni han fraguado, solo han hecho esto para mostrar un músculo interno. Claro. Y está resultando un problema. Usted sabe que en la Argentina hay 15.000 jóvenes ecuatorianos que estudian que el intercambio comercial es 1.100 millones de dólares, que somos dos países donde, además, los ecuatorianos aman a la Argentina, literalmente, no es una frase más. El día de la final del Mundial, justamente, parecía el obelisco porteño, la ciudad de Quito, donde la cultura argentina... Entonces, esta situación es situación de un gobierno débil que tiene, por ejemplo, el propio canciller Oguín que está siendo posiblemente sometido a un juicio político por la inmigración que atraviesa el tapón de Darien, donde ha pasado a ser Ecuador el principal país que hace... que está emitiendo esa migración con la crisis. Problemas internos del Ecuador. Ahora, ¿por qué lo hizo? Solo yo tengo que referirme a eso, no por mis cuirnos, sino porque no entiendo cómo en 36 horas la diplomacia se transforma en la nada misma cuando justamente está construida para poder tener alternativo. Es lo que el presidente Fernando Fernández le dice ayer al presidente Lazo. Tengo algunas preguntas adicionales. ¿Usted sostenía alguna relación dentro de la embajada con la exministra Duarte? ¿Mantenía una conversación habitual como para, de un día para otro, sorprenderse porque no la ve rondando los pasillos, porque no sabe dónde está? ¿Había resguardo dentro de la embajada a la exministra? A ver, ella estaba como refugiada en la residencia argentina, no en la embajada argentina, que tiene 2.400 metros. La distancia entre mis cuartos y donde ella, que era como un departamento separado, digamos, es de 20 a 25 metros. Por supuesto que teníamos contacto permanente. Es decir, yo además, los fines de semana no había personal, nos cruzábamos, no permanentemente, ella tenía su vida, con su hijo, recibía sus visitas, como además corresponde, porque era una refugiada política. Para la Argentina, María de los Ángeles Duarte Pesante, es una refugiada política, no una persona que está ocupando un lugar en la residencia. No era cotidiano, porque yo me dedico a mi trabajo, que no era exclusivamente estar en la residencia. Más bien, permanentemente estaba fuera en la embajada, que está separada en otra locación. Pero sí, por supuesto que teníamos la relación. Se lo pregunto porque parte de la carta... Y yo me encargaba de que ella, como refugiada política, tuviera las cubiertas principales necesidades. Se lo pregunto porque en la carta que publica el mandatario ecuatoriano, se queja de que no le hayan avisado inmediatamente al Ecuador de lo que había pasado. Entonces, mi pregunta es si se demoró dos o tres días en darse cuenta dentro de la embajada que ya no estaba la ministra para avisarle, o no es real lo que alega el presidente ecuatoriano respecto de que pasaron dos o tres días antes de que le avisaran. Bueno, mire, yo tardé, sí, efectivamente, dos días porque yo no estoy pendiente. Yo salí el día sábado a nadar, a caminar como cualquier persona en su fin de semana. Yo no certificaba ni firmaba una planilla cotidiana. Por supuesto que el domingo a la noche la ausencia de luz en una ala de la casa que, insisto, está a 25 metros de donde yo... Entonces, hizo que yo me comunicara con mi canciller y le explicara el lunes por la mañana a primera hora que había una situación. A partir de ahí, el canciller se comunicó con el canciller Orguín. Es una falacia más de las que está planteando Ecuador. No tiene ninguna certificación. Ellos hablan de inconsistencia. Yo hablo de mentiras. El canciller Orguín es un mentiroso. Él dice que yo tengo inconsistencia. Bueno, hay una mentira porque de todos los temas que ellos han enumerado como inconsistencia no pueden comprobar ni uno. Ni que yo liberé la zona puesto que la zona está custodida por estado custodiano. Ni que yo no quise entregar las cámaras sino que simplemente dije que iba a establecer una consulta porque hay una convención, la convención de bien, artículo 24, que establece la inviolabilidad de esa situación y cantidad de situaciones por el estilo. Así que, honestamente, vuelvo al contexto. ¿Cómo explico esto? Yo no puedo explicarlo en el contexto. Claro, con los problemas políticos que tiene al interior. que no existe en la práctica. Claro, tiene problemas políticos al interior, Guillermo Lazo de su gobierno, la tradicional herramienta del enemigo externo, buscar a dónde generar una polémica que desvertúe la opinión política. De todas maneras, nosotros tenemos que hacerle las preguntas y ahí le consulto. Por supuesto. ¿Por qué Argentina... Claro que sí, le agradecemos además su tiempo. ¿Por qué Argentina consideraba a la ex ministra Duarte como una refugiada política siendo que ella había sido juzgada y condenada por un caso de corrupción? Bueno, la convención de año 54 establece lo que yo planteaba antes. O sea, el país quedará así en muchos casos. No es el primer caso que esto sucede. Ustedes verán, por ejemplo, que el presidente AMLO está pidiendo el asilo político de... Pedro Castillo. Está otorgando el asilo político del expresidente Castillo en Perú. La convención fue construida para que la subjetividad o la lógica de cada estado pueda ser... Para eso, existen las comisiones ¿Cuáles son los argumentos de Argentina para haberla considerado refugiada política? Los argumentos de Argentina son que de todos los que fueron enumerados en esas causas de eso que la Argentina entiende que es una persecución política, tres o cuatro de ellos están en México porque México les considera el asilo. El expresidente Correa es la misma causa, está asilado en Bélgica. la Argentina entiende que existe en un determinado momento de hace unos seis años aproximadamente una ola en la región de lo que se entiende por lawfare. Es una concepción subjetiva. De cualquier manera, cualquiera de las otras decisiones que se toman están amparadas por la convención. Yo lo que estoy haciendo es una explicación de tipo subjetiva sobre el porqué de la toma de decisión. Perfecto. Considera Argentina que es entonces una persecución política pese a que investigaciones periodísticas y las judiciales en Ecuador hayan demostrado que había vínculos de corrupción o que justificaran entonces la sentencia. La última pregunta que le quiero hacer tiene que ver con las declaraciones. Perdón. Perdón. Adelante. Solo un comentario. No es un cuestionamiento de la sentencia. Es un tema jurídico. La sentencia es una decisión ecuatoriana. Lo que hay atrás y la Argentina evalúa es una persecución política que no es una relación directa con la sentencia. Se entiende porque además incluso a nivel de Naciones Unidas y observadores internacionales ha habido en varios de los casos de la situación ecuatoriana la idea de que independientemente de la lógica de interpretación judicial existe una persecución política. Por lo tanto eso es lo que está en cuestión. La Argentina ha decidido otorgar el asilo político insisto el país que asila no tiene que dar explicaciones firmado por todos los países de la región no es un invento del gobierno argentino. Claro, era importante saber por qué consideraban que era una refugia política de acuerdo a lo señalado previamente no solamente la justicia sino que hay investigaciones periodísticas previas a la justicia que demostraron los vínculos pero como usted señala Argentina tiene la potestad de asumir su propia y como usted señala subjetividad respecto del caso pero era importante conocerlo. Quiero cerrar solamente a propósito con lo que señala el presidente argentino Alberto Fernández en su carta que este paz diplomático entre Ecuador y Argentina que como usted bien menciona genera muchos y puede generar mayores problemas para la comunidad ecuatoriana se podría solucionar si es que se rectifica el error eso significa volver a ponerlo a usted en el cargo de embajador en su residencia en Quito. ¿Usted está dispuesto a eso? No solamente le pregunto en condiciones de que uno tiene que obedecer o seguir el mandato del presidente de la república sino que si es lo que usted considera que es lo que debe suceder también si usted quiere regresar a Quito tras los impases y la relación además que ha demostrado tener aquí con el canciller ecuatoriano Alguín. Mire, yo he cumplido con todo lo que tenía que cumplir y además yo estoy a órdenes de lo que mi gobierno termine creo que va a ser un poco difícil porque la situación y las declaraciones múltiples y sobre todo el canciller Alguín que ha dicho cantidad de cosas ha inventado sobre todo el canciller Alguín es un campeón del off en los medios argentinos donde ha hablado a través de los medios de algunos medios argentinos de que esto fue la inteligencia cubana mezclada con una lógica de diplomáticos venezolanos faltó kurdos y la quies la FARC y no sé qué más es muy difícil que él pueda retroceder de eso y mirarme a los ojos yo no tengo ningún problema porque nada de lo que dijo es cierto así que pero parecería para ser honesto muy difícil que esa situación involucrándome a mí pudiera recomponerse en el corto plazo pero yo por supuesto que estoy dispuesto amo el Ecuador insisto los vínculos entre Argentina y Ecuador son en todos los niveles y esta situación es una situación construida artificialmente no la de María de Los Ángeles Duarte Pesante que obviamente sí estaba refugiada tiene un problema con la justicia ecuatoriana atravesó las barreras que la justicia ecuatoriana supuestamente había puesto para que ella fuera capturada en caso de salir de esa situación de asilo que nosotros le habíamos dado pero bueno veremos no sé es una especulación rara pero por mi parte yo estoy dispuesto porque todo lo que se ha dicho es una radical y absolutamente mentira muchas gracias Gabriel Fux ex embajador de Argentina en Quito a propósito de esta polémica diplomática que crece con consecuencias todavía que no conocemos pero que no son favorables por supuesto para ninguno de los dos países entre Ecuador y Argentina ya con los presidentes de la república incluso mandándose mensajes por Twitter muchas gracias por esta conversación y por su tiempo que esté muy bien gracias a ustedes ¡Gracias!